Espectromix, espectromix, envidiable, envidiable. Música Pocos momentos mujer tú fuiste mía Y nuevamente serás mi pretendida Pocos momentos mujer tú fuiste mía Y nuevamente serás mi pretendida Si yo te quiero tú eres mi prometida Si yo te amo será toda la vida Si yo te quiero tú eres mi prometida Si yo te amo será toda la vida Si yo te quiero tú eres mi prometida Siempre te decía Mátenme a tu lado vida de noche y día Cuando yo te tuve vida Siempre te decía Mátenme a tu lado vida de noche y día Si tú eres mi estrella vida Contigo estaría Si tú eres mi prometida Y mi consentida Si tú eres mi estrella vida Contigo estaría Si tú eres mi prometida Y mi consentida Mátenme a tu lado vida de noche y día Mátenme a tu lado vida de noche y día El amor que me hagas en el alma Nace muy adentro y muy profundo en el corazón Uno nunca sabe de qué mismo puede enamorarse Uno nunca sabe de qué mismo puede enamorarse Yo no sabía que estaba enamorado Ya fue muy tarde cuando cuenta me di Que ese amor ya estaba correspondido Que no fui yo Fue mi hermano Mi fiel amigo Mi fiel amigo En el que yo creía, mi fiel hermano En el que yo confiaba, mi fiel amigo En el que yo creía, mi fiel hermano En el que yo confiaba Listo el amigo a mí me abandonó Con mi querida novia se metió Listo el amigo a mí me traicionó Con mi querida novia se metió Así es la vida, pues, ¿qué voy a hacer? Yo ya no pienso contigo volver Así es la vida, pues, ¿qué voy a hacer? Yo ya no pienso contigo volver ¡Gracias! ¡Gracias! Vida mía, no sé qué pasa Cada vez te noto triste Vida mía, no sé qué pasa Cada vez te noto triste De decirte lo que siento En realidad no me quisiste Dime si es que en mí pensaste Que mi vida es un calvario Dime si es que en mí pensaste Que mi vida es un calvario Y al día me he confundido Decíte lo que siento Y al día me he confundido Decíte lo que siento No dejamos mucho tiempo Quiero que olvides mi amor No dejamos mucho tiempo Yo no sé cuál fue el destino No dejamos mucho tiempo Quiero que olvides mi amor No dejamos mucho tiempo Yo no sé cuál fue el destino Vida mía, no sé qué pasa Cada vez te noto triste Vida mía, no sé qué pasa Cada vez te noto triste De decirte lo que siento En realidad no me quisiste De decirte lo que siento En realidad no me quisiste No dejamos mucho tiempo No dejamos mucho tiempo No dejamos mucho tiempo Para qué me dijiste te quiero Para qué me enseñaste a soñar Para qué me enseñaste a soñar En un mundo que no iba a ser tuyo Y una gloria que no iba a alcanzar En un mundo que no iba a ser tuyo Y una gloria que no iba a alcanzar Y una gloria que no iba a alcanzar La mujer tiene chispa en los ojos Y en sus labios veneno mortal La mujer tiene chispa en los ojos Y en sus labios veneno mortal La mujer nos seduce llorando Y sonriendo nos clava un puñal La mujer nos clava un puñal Y sonriendo 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 nos clava un puñal ¡Gracias! 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 La envidia y la mala fe se pusieron a conversar Tratando qué más hacer para no dejarme avanzar La envidia tomó las palabras y dijo que no permitirá Que la super ella, que nunca pudo triunfar La mala fe por su parte no quiso quedarse atrás Y dijo que lucharía hasta verme fracasar Y dijo que lucharía hasta verme fracasar 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 Hasta verme fracasar